¿Qué tal amigos del canal? Sean bienvenidos una vez más a Numismática para Todos. Soy su amigo Yayo, espero que estén teniendo un excelente sábado y que tengan un excelente fin de semana. Efectivamente, el día de hoy les voy a hablar de un billete especimen. Recordarle que un billete especimen sí es emitido por el Banco de México, pero estos verdaderamente son contados, uno o dos, precisamente para eventos especiales como en este caso los 75 años del Banco de México. Y bueno, los coleccionistas los buscan mucho precisamente porque son emitidos por el Banco de México, son fabricados por la fábrica de billetes obviamente, pero no tienen valor, no entran en circulación y por lo mismo pues para los coleccionistas son algo interesantes. Espero que les guste este video y que se queden en este canal para que puedan mirar no solamente este, sino los demás videos. Así es amigos, el día de hoy les voy a hablar de este billete especimen de los 75 años del Banco de México que bueno, se celebran en el año 2000, se celebra este 75 aniversario. Les recuerdo que el Banco de México entra en función o es fundada en 1925 y por eso en el año 2000, bueno, se cumplen los 75 años o se celebra el 75 aniversario. Lo que están viendo en pantalla es el anverso, es la parte de adelante del billete. Como pueden observar de entrada, del lado izquierdo podemos ver la marca MB o las letras MB que significan Banco de México. A un lado podemos observar al presidente Plutarco Elías Calles firmando el acta constitutiva precisamente del Banco de México. No sé en otros países, pero aquí en México el acta constitutiva como tal pues es firmada por los socios de alguna empresa que se está formando, que se está constituyendo como tal, como una empresa y bueno, obviamente firman los socios, en este caso el señor presidente Plutarco Elías Calles. Más a la derecha podemos observar la parte de la entrada del Banco de México precisamente donde viene el 75, el número 75 viene, esa parte la van a encontrar en la fachada del Banco de México. Por ahí vemos la fecha también, 1925-2000. Vemos el texto Banco de México, obviamente, aniversario y el 75. Podemos ver ahí unas pequeñas grecas y de más del lado derecho podemos observar el texto. El Banco de México se ha creado por ley de 25 de agosto de 1925. Dio principio a sus operaciones el 1 de septiembre del mismo año bajo la administración del presidente o administración presidencial del señor general don Plutarco Elías Calles. Y un poquito más abajo, en letras más pequeñas, de todas formas ahí les está apareciendo fragmento del acta conmemorativa de la inauguración del edificio del Banco de México 12 de octubre de 1927. Les repito, este es el anverso, es la parte de adelante de este billete especimen y ahora lo que están viendo en pantalla es la parte del reverso. Recuerden que el billete, así como la moneda, tiene adelante y tiene atrás. En este caso el reverso es la parte de atrás y podemos ver como motivo principal el edificio precisamente del Banco de México. Vemos también las letras MB correspondientes al Banco de México y podemos ver dos figuras que vienen acostadas, como pueden ver del lado izquierdo y del lado derecho son dos pequeñas figuras que se encuentran pintadas en el Banco de México. Podemos leer también el texto directores generales y gobernadores del Banco de México que ahí les están apareciendo más a detalle en pantalla y vienen los nombres precisamente de los directores generales y gobernadores del Banco de México. Más a la derecha podemos ver año 2000 y por ahí vienen unas grequitas que parecieran trigos. Entonces en este billete predomina como pueden observar el color oro por ahí anda más en la parte del anverso, el color oro se distingue un poquito más pero en sí, en general, en ambas partes es el que predomina. Les recuerdo que este es un billete especimen, es un billete que fabrica la fábrica de billetes precisamente que es emitido por el Banco de México y que se hacen en ocasiones especiales como en esta de los 75 años o del 75 aniversario del Banco de México. Este billete lo van a estar encontrando aproximadamente entre los 300 a los 500 pesos dependiendo el estado obviamente y va a ser muy difícil porque si estos billetes son contados precisamente porque son especimen, entonces son verdaderamente contados y se los mandan en este caso a personalidades pues realmente muy, muy cercanas al Banco de México y que tienen algo que ver precisamente en él. Muy bien, espero que les haya gustado este video no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo video YouTube les avise y bueno, también los invito a que se suscriban a mi canal Yacharrublogs en donde también hablamos de monedas, también hablamos de billetes pero también por ahí hablamos de carros Hot Wheels, cosas por el estilo Así es que también los invito a que se suscriban a este canal Espero que les haya gustado este video y nos vemos la próxima